¿Qué es la perspectiva de género? No significa que estén destinadas socialmente a ser siempre madres o a quedarse en el hogar cumpliendo labores de cuidado. Esto permitió cuestionar esa diferencia entre el sexo y el género, permitió empezar a cambiar muchas de las prohibiciones y de las limitaciones de derechos que tenían las mujeres y que encontraban su explicación en esa confusión entre los conceptos de sexo y de género. Creo que uno de los conceptos que más le cuesta trabajo a la gente procesar es entender hoy en día cómo se determina el sexo y entender que eso no se hace de una manera tan clara como uno pensaría. Tradicionalmente, en el momento en el que nacía el bebé, miraban los genitales y decían, ¿es niño o es niña? Y si había genitales ambiguos, se hablaba de hermofroditis. Hoy en día sabemos que los genitales ambiguos son las personas intersex, pero además también que el sexo se puede determinar de otras maneras. Por ejemplo, desde el punto de vista de los cromosomas, las mujeres tenemos cromosomas XX, los hombres tienen cromosomas XY. Y también hay composiciones de cromosomas que no encajan dentro de esas dos. Hay cromosomas XXY, XXX, y esas personas también son intersexuales. La verdad es que la mayoría de personas nunca en su vida se hacen un examen de cromosomas y por lo tanto puede ser que tengamos genitales de hembras, puede ser que nos sentamos mujeres y que nos parezca que es incuestionable, pero de repente el resultado de un estudio de cromosomas muestra que tenemos alguna anomalía, como ser XXX, por ejemplo. Hay otra manera también de determinar el sexo que tiene que ver con las gónadas, con las hormonas que las gónadas de hombres y mujeres producen. Los dos producimos tanto estrógenos como testosterona, pero los hombres producen más testosterona, mayor cantidad, y las mujeres producimos más estrógenos. Esas hormonas son las que determinan las características sexuales secundarias. Entonces puede ser que haya una persona que tenga una apariencia mucho más masculina, a pesar de que tiene genitales de mujer, a pesar de que tiene cromosomas XX, se ve como un hombre. De hecho hay una corredora surafricana que ha tenido que hacerse exámenes de cromosomas para probar que es una mujer y que la dejen participar en las competiciones. Y efectivamente comprobaron que tiene vagina, tiene cromosomas XX, pero encontraron que ella produce mucha testosterona, y esa es la razón por la que su apariencia es tan masculina. Entonces creo que es importante relativizar un poco esas afirmaciones que antes pensábamos que eran tan absolutas y tan claramente determinadas por la ciencia.